Ángel Aguilar y Cristian Nodal es la del año y lo saben, por eso le han hecho pública. Pero con algunas opresivas apariciones juntos en las redes sociales, siempre posando juntos y demostrando complicidad, aunque ocultando sus rostros para dar de qué hablar. Hace unos minutos esto volvió a ocurrir cuando el intérprete de Adiós Amor compartió una nueva foto con su novia con la que revivió rumores de boda. Nodal revive rumores de boda con Ángel Aguilar tras posar con ella vestida de blanco. Esta mañana la cantante del regional mexicano usó sus historias de Instagram para hacer una recapitulación de los últimos días, pues viajó hasta París, Francia, para ofrecer un show, pero también para participar como invitado especial en la Semana de la Moda de Alta Costura de la capital parisina. Además de decir que fueron días inolvidables, compartió una nueva foto junto a su novia, la hija de Pepe Aguilar. La imagen anterior fue con la que la pareja del momento revivió los rumores de una supuesta boda, misma a la que se han enfrentado desde que anunciaron que están en una relación. En inicio se dijo que los máximos representantes del regional mexicano se habían casado en un viaje que realizaron a Italia, pues Ángel Aguilar apareció con un famoso maquillista profesional de novias, además que ambos llevan un par de anillos mismas que los fans han asegurado que son argollas de matrimonio. Ángel Aguilar aparece con vestido blanco de novia y revive rumores de boda con Nodal. Esta mañana de jueves, Chris Kenodal compartió una foto un poco borrosa con la que se ve tomado de la pierna de su novia, mientras ambos se dan un beso profundo según lo que se alcanza a ver, ya que cortó sus rostros. Por lo que más causó furor fueron los looks que, ya que mientras el intérprete de Tefallé aparece con un traje negro, la nieta de Flor Silvestre sorprendió con un vestido blanco que parecía de novia. Se trata de un diseño de vestido corto y de seda blanco, así como un par de mangas largas que otorgan demasiada elegancia a la imagen. Lo de nosotros, Mon Amore, escribió el cantante para acompañar la toma. Aunque con esta toma se reviven los rumores de una supuesta boda, lo cierto es que hasta el momento son especulaciones. Incluso Ángel Aguilar pidió que no la casen todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!